Vamos a comenzar un reality, para los que saben, ya yo he hecho como dos o tres reality para mis fanáticos. Con estilo, con estilo. Espérate, 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 espérate. El chiste es como que voten por Juanca. Juanca en Orión, na en Busquets. Juanca, ya, Juanca. Soy un hombre ilustre. Juanca, ya, Juanca, ya, Juanca. Estamos activos, mi gente.